El fallo en una de las tuberías de conducción que traslada el agua directamente desde la planta de Tixán a Miraflores y que también conecta y abastece al tanque del centro de la ciudad, explotó, lo que provocó daños en una vivienda ubicada en el barrio de Miraflores. Más o menos a las 3 y 30 de la mañana, el señor que está en la vivienda que se ha visto afectada realiza el llamado al jefe de agua potable. La zona en la que se encuentra la tubería es una zona que ha dado muchas veces problemas. No hemos tenido antes un daño brusco como lo que pasó en la madrugada. La explosión hizo que el agua inunde una vivienda, afectando a varios enseres. Tras esta situación, Etapa procedió al cierre de esta línea. Por lo que aproximadamente 20 o 80 minutos después el caudal ya había bajado y el personal de Etapa estuvo presente en el sector sobre las 4 de la mañana, 4 y 10, 4 y 20, en donde se constataron los daños ocurridos, dado que es un suceso brusco lo que ocurrió. Esto provocó que se desprenda un pedazo grande de la tubería y levantó el terreno que está sobre esta, que es una capa aproximada de un metro cincuenta. Todo ese material salió elevado, pegó contra la casa y contra el vehículo del señor Morocho, que es quien vive ahí, en la esquina de más abajo del punto donde se dio el fallo y hubieron afecciones al techo, hacia los vidrios, tanto de la vivienda como del vehículo. No se registraron personas heridas. Ahora los técnicos de la empresa están investigando la situación. Señala que el seguro de Etapa cubrirá los daños. Además de lo que pasó en ese momento, otro personal de la empresa acudió a habilitar una conducción que tenemos secundaria, precisamente para, al menos en esa parte, asegurar que el servicio no se corte durante el día de hoy. Ahora se arreglará esta conducción averiada. Además informó que esta zona es considerada de deslizamientos activos, por lo que se han realizado obras de mitigación anteriormente. Tenemos que evaluar técnicamente, podría ser un daño en el material, podría ser una bolsa de aire que entró en la conducción y habría que evaluar cómo, o la otra podría ser un asentamiento en algún punto, genera una presión, una fuerza de coste sobre la tubería que ocasionó esto. María José Ortega, Unción Televisión.